Así como una rosa deshecha por el viento Así como una hoja deshecha por el sol Así como se arroja de costado un papel viejo Así mi alma tu imagen arrojó Así como se marcha la noche con el día Así como se aleja un velero hacia el damal Así como se escapa el agua entre los dedos Así te dejé ir sin meditar Más hoy que estoy cansada y tan cansada de llorar Quiero saber si tú querrías regresar Junto a mi lado para amarnos otra vez Tal vez estés pensando que no quiera ya de ti Ese calor que alguna vez yo te pedí Y que después abandoné Así, así Más hoy que estoy cansada y tan cansada de llorar Quiero saber si tú querrías regresar Junto a mi lado para amarnos otra vez Junto a mi lado para amarnos otra vez Tal vez no estés pensando que no quiera ya de ti Es un calor que no quiera ya de ti Es un calor que alguna vez yo te pedí Y que después abandoné Así, así, así